Música Chicos, ¿está bien que ella haya mentido? ¡No! ¿Está bien que ella se haya robado mis galletas y mi leche? ¡No! Estoy muy enojada con mi nego payasita. Es que es un hechiz contigo. Música Miran sus ojos tristes, sus rostros tan marcados por la soledad. Música Hasta el aire que respiran se les hace tan pesado de soportar. Música Es la fuente del sustento de su hogar. Música 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 Música